Desde hace más de un año, el director de tránsito de Torreón, Pedro Luis Bernal, se ha caracterizado por darle más dolores de cabeza que satisfacciones al alcalde Jorge Cermeño. Los ciudadanos han padecido el protagonismo de un funcionario que lo mismo persigue en su auto particular a una mujer en la noche por varias cuadras para infraccionarla. También porta el traje de tránsito para ir a tomarse unas cervezas al TCM. Para el grueso de la población, en esta administración, los agentes se han caracterizado más por una actividad recaudatoria que por prevenir accidentes. Los alcoholímetros son prueba de ello. Sin embargo, el nuevo escándalo toma matices aún más preocupantes debido a que Pedro Luis Bernal fue acusado ante la Fiscalía de Coahuila de acoso sexual. Eso sin contar los malos tratos que han denunciado desde hace mucho tiempo los agentes de tránsito. La pregunta es, ¿por qué tanto apoyo del alcalde a su director de tránsito? ¿Por qué preferir perder capital político a remover a Pedro Luis Bernal? La respuesta solo la sabe Jorge Cermeño. Lo que es un hecho es que los abusos de la corporación están y seguirán a la orden del día. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda. Nos vemos a la próxima. Gracias.